Es que estaba, no sé por qué tenía puesto el micrófono de los cascos en vez de el del micro normal Ahora sí, perfecto, vale, pues lo dicho, creo que voy a cambiar el príncipe por el príncipe oscuro Así también ciclo un poquito más rápido, y por ahora la bandida la voy a mantener Me la ha terminado ganando a hechizos, eso no me ha molado tío A mierdas, porque con el barril incluso no me ha hecho mucho daño Estúdame esta, ojito el clan, vienen revoltosos ¿Qué pasa? ¿Siempre van a salir de esas maneras los guardias? Porque es la segunda vez que me sale con esa dinámica, la tercera ya me la prendo para meter por el bus por ahí A ver, vamos a tanquear eso con mi Valkyria Hay que tratar de tirar una torre enseguidita Vale ¿Desde hace cuánto me sigues Axel? ¿Te ha respondido el bot? Vale, bastante bien, no me quejo La bolita de fuego Sigo otra vez a esto ¡Fua! ¡Qué perro! Muy bien jugado por su parte Tiro el mago por el otro lado, él me tira torre Tenemos que ir con todo Tenemos que ir con todo, tratar de tirar esa torrecita Vale En ese punto no vamos mal Ahí la he rifeado un poquito Con eso vamos a tirar esta Valkyria tanqueando Y vamos a tirar esa segunda torre Ah, qué mal Tenía que haberlo tirado antes Estaba pendiente de si me decíais algo de si se escuchaba mal o cualquier cosa Y ahí la he piciado Vale, vamos a esta bruja Tratar de matarla con la Valkyria rápido Perfecto Vamos a tirar el Príncipe Oscuro desde atrás Es muy buena táctica Porque sabe que no tengo más que el mago Bueno para Para su dragón Baby Dragon Muy bueno utilizar ahí El Espejo Hola JB Si es que tampoco he retransmitido tío No sé que No sé que retransmitir Cuando Realmente Porque ahora ya tendré que empezar con mi día a día Y Tengo que organizarme No sé si haré directos Si trataré de hacer vídeos No lo sé Gracias ¿Cómo estás? Y no sé qué jugar Por ahora Pues haré los desafíos de Clash Royale Eso seguro Y Yo creo que me pondré también con juegos de Nintendo Switch Que tengo pendientes de terminar Vamos a ver A ver si salen como antes Porque Somos superiores por la parte derecha Pero en este caso sale diferente Salió antes dos veces igual Gracias Carlos Joder Todo el mundo con el ejército de esqueletos Vamos a frenar Eso Han hecho que el Príncipe Ya me pareció antes Que el Príncipe Tarde más en arrancar la carrera O Lo estoy sueneando Uff Pensé que golpeaba La típica que golpea Te hace la 13-14 Que molesta muchísimo Te golpea sin venir a cuenta Vale Vale Eso está entretenido Así que podemos Yo creo que Tirar esto por aquí Distraemos Uff No es malo, eh El Mega Caballero En este Desafío No es nada malo Porque el daño en área Molesta mucho La Valkiria Necesito la Valkiria Para ayer Me está haciendo bastante dañito Sin hacer nada, eh Solo tirando a defender A ojito Gracias Sean Me falta la Valkiria Otra vez Que es lo que debería utilizar Para parar Este Mega Caballero Es lo que Me gustaría utilizar No puedo, eh No puedo Contra este tío Me está haciendo muchísimo daño Sí, venga Sí, venga Y Clom Gracias Alan Por ese follow Se me escucha bien Se me escucha muy alto Decidme, decidme feedback Por favor Muy mal esta, eh Gracias Alan Por ser ahí también Nada, no hay manera, eh Nada, muy lento, tío No he sabido No he sabido Ciclar esto, eh No vamos a intercambiar Ahora mismo ¿De qué creéis que va a ser La nueva carta? ¿Va a ser especial? ¿Épica? Yo creo que me toca épica Aunque la carta número 100 Debería ser una legendaria Pero Son opiniones absurdas mías No ha tirado Vamos a tirar esto Que avance Y ya le tiro la Valkiria En la cara No me sale Como yo quería El tema, eh Ejercicio de esqueletos No Uno que no lo tiene Sí lo tiene Vamos aquí con esto Gracias Christian Vale Maguito Tírala Vale Uf Y peca, eh Mega caballero Y peca Vamos a hacer que se gire Mega caballero Peca, eh Vamos a tirar daño en área También a la izquierda Y ya que eso se defiende bien Vale Justo lo que buscaba Vale Esto lo vamos a defender Con un maguito Ese de dragón infernal No quiero que se me acumulen Dos dragones infernales En el campo Porque me molestaría Bastante La verdad Vale Vamos a tirar lanzafuegos Tenemos ahí Mucho spam Molestando al peca Para mí es un error Tirar el peca Viendo con las tropas Que tengo Yo creo, eh No sé vosotros Que opináis Pero yo creo que ahí Se pudo confundir un poquito Vamos a tirar un zap Para ciclar Y ciclamos otra Lanzafuegos Yo creo que bastante bien Esta defensa Tanqueamos con la bandida Que puede golpear No golpea Bueno Pues ahora es Tratar de aguantar Estos 23 segundos Lo máximo posible Gracias Alan Por ese ser Compartir ese directillo Ese no Este directillo Vale 10 segundos 7 Está hecho Prácticamente Ni me ha tocado Las dobles, eh No me parece Buena idea La del peca Tienes que colarlo Entre muchas cosas Muchas cartas Sí Pero Yo creo que La 100 La sacarán Damos un 2-2 No es lo que yo buscaba Pero bueno Me estoy sintiendo cómodo Con este mazo La bandida parece que no Pero también me está Ayudando más De lo que Esperaba de ella Vamos a tirar La lanzafuegos Por la derecha No, de hecho Vamos a ir directamente Con munta Y detrás La lanzafuegos Para Y No mola Tornadito No mola Tendrá Hombre Verdugo Mago Puede ser una combinación Bastante letal En este desafío Vamos a tirar Valkiria Mejor Que con la torre Yo creo que puede ser suficiente Gracias Osvaldo A ver 100 cartas Yo creo que sí que La carta número 100 Sí que la sacarán Yo creo Sí que son muchas cartas Pero Hasta 100 Yo creo que sí Que la sacarán Que me puede ir bien Este Pequita La Valkiria Tampoco es lo mejor De lo mejor Para Para defender Un montapuercos La dejamos en La Valkiria Me puede fastidiar Vamos a tratar De que no La lanzafuegos Es mi Buena aliada En este Caso No me la mates No me la mata Vale 700 Y tiramos Torre Uff Por poquito Vamos a tirar Esto aquí No es muy buena idea Pero Es mi idea Vale Bastante bien Vamos a ir un poquito Defensivos Doble mago Voy a tirarle Esto en la cara No es lo mejor Del mundo Lo que voy a hacer Pero Necesito proteger Este Este maguito Vale Igual El zap No hacía falta Llega la bandida Y tiramos Torre Vamos a A ver si hacemos Triple corona Como estáis Escuchando a todos Chicos Decidme Se escucha bien No se escucha bien Soy un petardo No se configura De esto A ver No se porque se me cambió El audio Del Mis de la fortuna La verdad No deberías llegar A nada Tiras Podrías haber tirado El este Vale Vale Bastante Bastante bien Bastante bien Un chinguilingui A ver que tal Se escucha Chicos Quizá el audio Del juego Se escucha Un poco alto ¿Qué decís? No decís nada Bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Luego cogemos Las recompensas A ver que Si logramos Estas cinco Vitorias Del tirón Este Bastante guay La verdad No os lo voy a negar Nos toca Contra Bolt De Arrow Bastante bien A ver si no me Era demasiado Esperar Yo sigo pensando Que el P.E.K.K.A. No es muy buena idea En este desafío Igual me confundo Te meten un guardia Un príncipe oscuro O al final de todo ¿Qué otros juegos Juegas? Pues Ahora mismo Retransmitir En verano Estaba retransmitiendo Pues Los juegos De Supercell Los desafíos De Supercell Pero Juegos de Nintendo Switch La verdad Es que Acepto Sugerencias De que Que jugar Que traer No os lo voy a No os lo voy a negar Tendrá otro Nado ¿No? Porque si me traes Un No A ver Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Y creo que lo he tirado mal Vamos a matar Ese maguito eléctrico Me está tocando Mucho la moral Y ese guardia Que está golpeando Que sí Que yo he golpeado Bastante bien Por el otro lado Pero no me fastidies Tío A ver si soy capaz De golpear Al No Al verdugo Quería Verduguito Distraemos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me lo ha colado Me lo ha colado Un golpe solo Por favor Vale Gracias Vamos a tratar de tirar Aunque sea esa torre No Vale 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 Tiene que tirar Bola de fuego O algo No tiene Vale 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 No ha ido mal No ha ido mal Nos llevamos esto Muchas gracias Sebai Gracias por ese follow Chicos Ya sabéis que Si habéis llegado hasta aquí Podéis darle Eza maravilloso Follow Suscripción Lo que Queráis Vamos a llevar Sebai A ver Pues nada Esto Se lo plantamos así Ah Porque justo Tira la brujita Gracias Diego Bueno Podemos hacer ahí Algo de daño Con ese montaporco Y ese príncipe oscuro 600 400 194 O Un mama Pudo haber sido Torrecita Me hubiese Dado una alegría Muy grande Eso no va a llegar a nada Vamos a lanzar la lanza Juegos Nos ataca por el otro lado No me gusta nada Me hubiese gustado Terminar Con esa torrecita Pisi pisi Maka pisi No os lo voy a negar Vale Tiramos La torrecita Vamos Esa bandida Esa bandida Es Dios Vamos a tirar Lanzafuegos Vale Vamos a tratar De defendernos Bien Ese Caballero oscuro Nos puede fastidiar Vamos a tirarle Una bandida Y a esto Una bandida Uff La valquiria aquí La valquiria aquí Que si no nos hace un destrozo Esta bruja No te digo yo Que destrozo nos hace la bruja Vamos a meterle un monta Y una bandidita aquí Vale Vale No ha ido mal No ha ido mal Esto se puede entretener con eso Vamos a tirar una Una lanzafuegos Para defendernos un poquito ¿Cómo he estado? Pues he estado Mega de vacaciones Tío He tenido el verano Que no he tenido En mi santa vida Porque como siempre He trabajado En verano Y ahora no Tengo trabajo Pues He estado como nunca Tío Vale Nos hemos quitado ahí Mucho Y triple Mira Ni estaba pendiente Estaba tratando De tirar la derecha Y ni Ni me di cuenta De que estaba La torre del rey Mega tirada La verdad Nos llevamos Mil de orito Y vamos a ver Estos guardias De ultratumba No me he fijado En el siguiente Creo que sale Dentro de tres días Trataré de retransmitirlo O de hacerlo En vídeo Para después subir A youtube No se que tirar Ni como tirarlo No tengo nada Tampoco bueno Para defender Eso Tenía que haber tirado El monta Pero bueno No me ha venido mal Creo que esta Me va a costar Un poquito Con esa Jaula De duende Forzudo Creo que me va a molestar Bastante Vale Aquí Pendientes del zap Pendientes del zap Esto puede ser Muchísimo daño Incluso para el mago Ha ido Genial ¿No? Samuel Muchas gracias Por estar aquí Tío Y por dejarme Ese maravillosísimo Leak Vale 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 Me está haciendo Muchísimo daño Tío Debería hacer la del montapuerco No Justo Tiro el montapuerco Hay que ciclar rápido Esta valquiria Necesito 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 daño En área Vamos a tirar esto de aquí No creo que haya sido Del todo bueno Joder Macho La jaula Del duende Forzudo Me va a fastidiar Tiene aún encima También guardias Vale Tiramos una torre Llegamos a la otra Bastante bien Vamos a tirar Mago Y valquiria La otra torre En 342 No No doy por nada malo Tengo que ciclar aquí Tengo que ciclar Sería la valquiria Pero bueno Llegó antes esto Vamos a tirar el maguito Que está Mi mago de la derecha Se está haciendo Un partidón No golpea torre Eso Iba a tirar La bandida Pero no iba a llegar Porque ya tenía Elixir Y pensé también Que iban a salir Los guardias No lo voy a llegar 743.000 torre De la derecha 2.174 Consiguiendo bastante Elixir No me parece Mala idea Lo del valent Elixir Pero Tienes que ciclar Más y más rápido Yo creo El megacaballero El tirar dos veces Ese megacaballero No le ha beneficiado Nada Puede ser torre Y triple corona Bastante bien Hola Tardes buenas ¿Estreameas únicamente Clash? No, no No streameo Únicamente Clash Streameo lo que me apetece Yo creo que De hecho Ahora Voy a Voy a No sé A jugar Los juegos que tengo Pendientes de Nintendo Switch Si me recomendáis algún juego Tengo también pendiente De Minecraft Si puedo enseñar Mi perfil Déjame que termine esto Y Y te lo enseño No tengo un gran perfil No soy No soy bueno Ya te Ya te lo digo Que no soy bueno Streameo Pues por hablar con vosotros Por jugar con vosotros No Porque me crea Aquí Un crack No me he esperado un barril No os voy a engañar Pero bueno Muy buena idea También la del horno Porque al final Vas tirando Tropitas Que Que molestan Con daño en área Ahora Aún encima Le van a cambiar El daño No sé si Ya se han hecho efectivos Los Los Cambios de balance Es nueva Season Se supone que sí Pero no lo sé Vale Vamos a tirarle Esto en la cara Y vamos a tirar esto Vale Bastante bien esto Vamos a tirar la pandilla Para proteger un poquito Ahí este mago Tiramos esto Ese mago Puede darme Un ornito Free Y así ha sido Vamos a tirar Ha gastado ahí Bastante Vamos a tirar Maruto detrás De ese montapuerco Como si tira La horda de esbirros O el ejército De esqueletos Y puede Que me lleve Ambas cosas De gratis Bastante bien No he utilizado La valquiria Más que una vez Vamos a tirar El zap A este Barril Tiene espejo Me fastidia bastante Quería haber tirado La valquiria En vez de la valquiria Brawl A ver Me lo pedís Yo no soy Bueno Y aún encima Me pongo más nervioso Que a este juego Jugando al brawl Tío Soy bastante Malillo Tengo Solo Los brawls Que tengo En 500 Menos Sprout Casi El último Que he conseguido Me falta Surge Tengo todos En 500 550 Más o menos Pero bueno Que Luego Igual veo La brawl Para ver Lo nuevo Que Que sacan La valquiria Vale Y nos llevamos También esta partidita Among Us Me encantaría Tío Start Among Muchas gracias Among Us Me encantaría Jugarlo Tío Jugarlo con Gris No Me gustaría Jugarlo con Vosotros A ti Diego Te conozco Desde hace mucho Yo creo que Antes jugábamos Hombre SamuV Tío No me había dado cuenta A 5 seguidas Y ahora Antonito Déjame Antonio Antonito Era muy buena Recomendación Gabriel No te lo voy a negar Pero No me estaba dejando Tío Es que esa Que me matase A la lanzafuegos En ese caso Me molestaba Muchísimo Y he tirado La valquiria Que es Mi mejor Defensa Para esto Gabriel Muchas gracias Por compartir A ver si conseguimos Mandar ese Mega Rápido Ha sido así No sé cuál es Su win Condition Tío ¿Será El Meca Camallero? Voy a dejar Que golpe Tengo que dejar Que golpe Porque si no Me quedo sin Defensa Del baby Dragon Bueno Y no No me interesa A ver si Pasa primero Si pasa primero Vale Golpeamos Ahí un poquito Vale Tenía que haber dejado Que pasase Que pasase el puente Pero no podía Y a veces es un poco Ideal el comportamiento De la valquiria Que yo la uso mucho Pero Tío Cuando ya te enfila No entiendo Igual que Eso del arquero mágico Tío Porque el arquero mágico No cambió de target Con esa Con esa lanzafogos No viene muy a cuento Esos comportamientos A veces Yo creo que no están bien hechos Y la lanzafogos No fue del que lo bueno Tío No puedo tirar El spam De Cosas aquí No Me la va a ganar Tío Otra vez No me lo puedo creer Estoy tirando ahora He tirado fatal Viendo ese mago He tirado fatal Top Valkiria aquí Que es lo que Mejor puedo hacer La lanzafogos Acompaña a eso Vamos a tirar otra lanzafogos Aquí He tirado el caballero Cuando quería Tirar el monta No os disteis cuenta De los nervios Que me pueden Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mete el mega caballero Ya Tengo el mago No puede saltarle al mago No me arrastra 13-14 Arqueo mágico A ver Hay que aguantar 33 segundos Que lo veo Mega imposible Desde mi punto de vista Pero Lo ha jugado Super bien Ahí ese tornado Demasiado spam Pues me la llevo 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 Vale 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 Nos llevamos El desafío De los guardianes Si que es cierto Me ha costado Una reposición Pero bueno Nos llevamos Este legendario Y se trata de Un sabuesito Perfecto Aún no lo tengo El máximo Así que me viene genial Vamos a ver Que han pedido Por aquí Vale Tenemos que abrir Esto Reclamamos Premio Mira Hemos conseguido 20 coronitas No está Nada mal Ahora os enseño El perfil No lo tengo El máximo Pues mira 90 puntos estelares Que todavía No he gastado Nada Joder macho Torre bombardera Y esto Tampoco Bueno Pues Nos hemos llevado Un sabuesito Bastante bien Os enseño Mi perfil Por si queréis Estoy en 4987 copas Nada del otro mundo La última Pues la terminé En 5800 Ya veis que terminé En la mejor temporada Que de hecho Creo que Fue la anterior Esto es como terminé Pero la derecha Yo creo que es como A lo que llegué Máximos trofeos Ah no Si terminé Lo máximo que logré Fue 5927 Y mi máximo De trofeos son 5942 Cartas Pues tampoco he conseguido Gran cosa No tengo No tengo Muy buenas estadísticas Me faltan Muchas Ya veis que Tengo solo el desafío Clásico No tengo las 12 Del otro Pero bueno Son cosas que pasan Voy a jugarme Alguna En Nader Pero bueno Voy despidiendo Por aquí Esta parte Porque lo voy a Resubir a Youtube Así que nada chicos Esperad un momento Y ya vengo No tengo No tengo Lo máximo No listen